Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo primero que yo quiero comentar es que esta no es una campaña en contra de alguien. Que en este caso, pues el alcalde creo que alguien lo ha tomado como una campaña en contra de su persona. Pero lo que quiero dejar yo muy en claro es que esta es una campaña a favor de los cuarenta. Nos preocupa la situación que atraviesa la ciudad. En mi constante visita a las colonias de Ciudad Juárez, la petición número uno, la queja número uno, es el bache. Son los baches que hay por toda la ciudad. Y este me parece que es un dato que conoce el alcalde. Porque mentirosa yo no soy. Y la queja constante de los ciudadanos, pues, es que el municipio no atiende esta solicitud. En Ciudad Juárez tenemos un aproximado de unos 70 mil baches. Yo reto al alcalde a que me diga una sola avenida que no tenga baches. Una sola. De las principales. Porque hace unos meses atrás, él anunció un programa de bacheo permanente. Y hasta este momento, no sabemos en dónde andan esas máquinas bacheadoras. Anunció la compra de seis máquinas. Solo hemos visto dos máquinas. ¿Dónde están las demás? Porque fue una inversión de más de cuarenta millones de pesos. Y la pregunta aquí es, ¿dónde están las demás? A él le molesta que uno señale lo que no está haciendo el municipio. Y no es un tema de querer pegarle al alcalde. Lo quiero dejar muy claro. Él dice que apenas despertamos. Mi pregunta aquí es, ¿cuándo va a despertar el alcalde? Tenemos el problema de los baches, tenemos el problema de la basura. Hemos visto cómo se ha incendiado una y otra vez el relleno sanitario. Y parece que no hay autoridad. Y todavía sí tiene aspiraciones. Yo creo que debería de concentrarse en hacer su chamba y hacerla bien y darse resultados a los cuarentes. Porque no puede ser que la comunidad tenga que aguantarse a ver los baches como parte de la infraestructura de la ciudad. La responsabilidad es del alcalde. Y qué bueno que agradezca que le estamos ayudando. Pero no le estamos ayudando a él. Estamos respondiendo las quejas y las solicitudes de los ciudadanos. Estamos respondiendo a lo que la gente nos pide. Y si él no tiene la capacidad de hacerlo, eso también es corrupción. Si él sabe que no puede con las responsabilidades mínimas que requiere esta ciudad, eso también es corrupción. Insisto, queremos que dé a conocer en dónde está trabajando esas brigadas que anunciaron hace un par de semanas. En qué vialidades importantes de la ciudad están. Cuánto es la inversión. Cuál es la respuesta que él como autoridad municipal le está dando a los cuarentes. Porque nosotros vamos a continuar. Vamos a seguir atendiendo las demandas de la gente. Vamos a seguir caminando en las colonias. Escuchando porque somos la esperanza de muchos. Ante un gobierno que no responde a las necesidades, pues tenemos que buscar la manera de responder. Y esta no es la única causa que Daniela Álvarez ha encabezado. Si el alcalde es de memoria corta, no importa. Yo le puedo hacer llegar un informe en donde hace más de un año estábamos peleándonos en donde le abrió una calle. Y todavía dice que dónde estoy. Le voy a mandar un informe para refrescarle la memoria y que no se le olvide todas las causas que se han defendido a favor del ciudadano. Entonces, aquí vamos a seguir. Vamos a continuar con este bacheo. Decirle a los crevences que estamos para escucharlos y para dar respuestas y necesidades.